En la coordinación del Estado de México, el maestro Javier Humberto Domínguez Anilá, la maestra Julia Granados y el licenciado Antonio López. Vamos a tener cuatro zonas de cobertura amplia en el Estado de México, en donde estaremos con aproximadamente 40 de 40 a 45 células móviles integradas con la gente del Ministerio Público Federal y Policía Federal Ministerial. Así también contaremos con el apoyo de la Policía Federal Preventiva y también hemos estado trabajando de manera coordinada con las autoridades del Gobierno del Estado de México, con la Comisión Estatal de Seguridad. Y con la Fiscalía General. A grandes rasgos, trataremos de cubrir en estas cuatro zonas todos los municipios del Estado de México para el caso de que exista necesidad. Sin embargo, trataremos de estar en los municipios más poblados del Estado de México, en toda la zona conurbana.